La cita fue en el Club Pingüinos, fiesta de la educación física del Instituto Río Paraná. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos en un evento tan importante como es el cierre de las actividades de educación física con nuestra fiesta. ¿Qué han preparado? Bueno, han preparado, por supuesto, siempre respetando los diferentes niveles, números artísticos donde se pueden, también manifiestan los chicos las diferentes habilidades que adquieren en el nivel correspondiente. Y bueno, es un trabajo de todo el año donde participan no solamente nuestros chicos, sino los padres, los docentes, el personal en general, para que esto tenga todo su esplendor. El INA General, es un 2016 óptimo para ustedes. Gracias a Dios, sí. Y como siempre digo y recalco la importancia del trabajo en comunidad, en comunidad como institución, con todo el grupo de personas que conforman este colegio, de nuestros alumnos y el apoyo incondicional de nuestros tutores, por supuesto. Tiempo seguramente de exámenes y ya próximos al acto de fin de año. Así es, ya preparándonos para el cierre de este ciclo 2016, muy positivo, gracias a Dios. Y, por supuesto, preparándonos con todo para el 2016. Aprovecho este programa para invitar a los papás que todavía no tienen un lugar para sus chicos. Tenemos, como siempre, el nivel inicial con las salitas de 3, 4 y 5 años, el nivel primario, especialmente primer grado, el nivel secundario, secundario adulto y, como siempre, nuestra carrera clásica ya en este medio, que es la carrera de ceremonial y protocolo. El 2017 va a traer novedades, desafíos para este Instituto Río Paraná. Así es, como siempre, tratamos de brindar un mejor servicio y, bueno, anticipo en tu programa que a partir del ciclo 2017, el Instituto Río Paraná en un nuevo edificio con mejoras, con un mejor servicio, un mejor edificio, siempre brindando lo mejor posible a nuestros papás, a nuestros chicos, con todas las características que tenemos, que son, bueno, ambientes climatizados, salones con un número reducido de alumnos, pantallas LED, computador, internet en cada salón, que permite el desarrollo de actividades de manera mucho más didáctica y más dinámica. Por lo tanto, los esperamos en San Martín, 1880 por ahora y, bueno, y anticipo la nueva dirección Córdoba, 1469, entre Moreno y Riva Dávila. ¡Suscríbete al canal!